Bueno, comenzamos la aventura, madre mía Yo supuestamente me tenía que llevar muy poquito porque es que no cogemos a de coche pero es que teníamos patatas que había que gastar y visto y se me ocurrió hacer este pastel de carne, porque no es de carne, es de soja pero mirad, es que da el pliego perfectamente, no sé si lo veis por ahí una capita de patata, la soja con verdurita y otra de patata y por aquí tengo un poco de arroz que me sobró con un poco de huevo, tofu ahumado, champiñón y leche de coco que está de muerte y aprovechando que encendí el horno hice bizcocho madre mía, mi madre me va a matar bizcocho y una empanada que tenía un hojadre para gastar y así que le eché el pisto y champiñón la he partido por la mitad y ahí va así vamos, a ver como meto todo esto ahí ¡Buenos días! ¿Quién quiere venir a la playa? ¡Ninguno! ¡Aquí se quedan! ¡No! ¡Ah! ¡Pamilok! ¡Comenzamos la aventura! ¿Cómo se nota que es primavera y está todo súper verde? ¡Qué bonito! Por aquí estamos, que no cojamos en el coche a Evan casi ni se le ve y yo que no tengo forma de estirar las piernas un poquito de lectura aprovechando que Evan está dormido primera paradita técnica en este pueblo tan bonito y me quedo con la comida en la bolsa porque a mi abuela se le ha ocurrido la fenomenal idea de pedir comida en el restaurante en el que hemos parado ¡Continuamos la aventura! ¡A ver cómo vais! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! Y mirad qué maravilla de frase a ver si la puedo... Incluso los que dicen que no puedes hacer nada para cambiar tu destino miran al cruzar la calle ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ya vemos la playa! ¡Uh! ¡Los dibujos de los cristales de los niños que no faltan! ¿Qué, mi amor? ¡Claro! ¿Qué dice usted? ¿Ve que si tiene olas esta playa? ¿Quién es un dibujo para casar? ¡No lo sabemos si habrá cangrejitos! Estamos cerquita de donde nos quedamos cuando fuimos a ver... ¿Fue marinador? ¿Cuando fuimos a ver a Camilo? ¡Claro! ¡Tiene razón mi ser! ¡Estamos cerquita! Mirad que se me han ido aumentando los bultos por aquí, o sea... No, no cojo ¿Qué le decías, mi amor? ¿Te gustó mucho el concierto? Sí ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Sí? Bueno, estamos a punto de llegar No sabemos si habrá que subir cuatro pies... ¿Qué has dicho? Bueno Que no sabemos si habrá que subirnos a un tejado ¿Qué? ¿Me desato? Eh... ¡No todo! ¡Ay, mira! ¡YES! ¡Bien! ¿El qué dices tú? ¿Me desato? No, por favor, cuando lleguemos Cuando paremos el coche Aunque yo llevo el cinturón mal puesto Mira, de verdad ¡Qué caminito! ¿Cómo no nos vamos a quejar? Mirad, es que... Es la primera vez en mi vida que me molesta un cinturón No sé si es porque vamos muy apretados y no pude ir normal Pero me... Me cago aquí ¡Hemos llegado! Sí, ahora sí, Juan, así te puedes desatar Pues eso, que por cien euros como si... Como si nos mandan a un tejado Así ya lo creo A fregar escaleras ahora ¿Qué? A fregar escaleras No es barato, tienen que estar fregando escaleras ¡Muah! ¡Tami! Esa es una gorra No sé si puedo salir de aquí Mira, es como si tuvieses una gorrita, ¿ves? ¿Te da miedo la gorra? Bolso, mochila Mira, una gorra Portátil Aquí la comida ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué se ve por ahí? ¿Qué se ve por ahí? ¡Uy, las chucherías! ¡Uy, las chucherías! De verdad, qué obsesión ¡Qué obsesión con las chucherías! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se ve por ahí? ¡La playita! ¡La playa! ¡Vamos a asomarnos! ¿Estás contenta? Sí ¡Miselle, ¿quieres venir? ¿A dónde va? ¿A asomarnos ahí? ¿Qué hay? ¡La playita! ¡Mira! ¡Guau! Que estamos aquí en la puerta a puerta ¿Por qué se están cansando? Sí, mira, pone aquí Capicor Playa Capicor A ver, vamos a asomarnos A ver, aquí hay playa de piedra Eso sí Pero por esa zona yo creo Bueno, no sé, no tengo ni idea Pero bueno Que me imagino que con coche Podremos llegar a una playa mejor Pero para mojarnos los pies, vamos Que hay, que hay, que hay Enséñamelo, Micel A esa piscina Y luego a la playa ¡Vale, mi amor, mira! ¡Guau, qué chulo! Creo que vamos a pasar unos días de relax muy buenos Muy a gustito, ¿verdad? Oye, por cierto, Evan ¿Les enseñas tu corte? ¡Mira un tobogán! ¡Hay un tobogán! ¡Ay, es verdad que hay un tobogán! ¡Mira, hay un tobogán! ¡Guau! ¡Estás contento, mi vida! Oye, a ver tu corte de pelo nuevo Que nadie te ha visto todavía ¡Oye, señor! ¡Oigo, oigo! A ver tu corte de pelito A ver A ver ¿Te gusta así más el pelito? A ver, mírame ¡Uuuh! ¡La que te ha liado mamá, eh! ¡Te gusta! Residencial San Antonio Y ahora por aquí me voy a hacer el agua y yo Y voy a aparecer No hace tantísimo calor, eh Yo con la sudadera voy bien La verdad No sé qué hacen los niños dentro de la piscina Si se atreven Yo no me meto ni de broma, vamos ¿Verdad, churrito? Pues eso, que estamos muy contentos ¿Sí o no? Mírala, mírala ¡Qué, qué, qué, qué! Bueno, ya os aviso Que nos ha costado el apartamento Eh, tres No, cuatro noches Sábado, domingo, lunes y martes Cien euros O sea, que no podemos pedirle peras al olmo Aquí está el piso 11 Por aquí están las vistas de donde estábamos antes Y os lo voy a enseñar rápidamente 111 Por aquí El pasillo El fantasma del apartamento Una habitación de matrimonio Con un armarito Aquí un super pasillo Ah, esta es otra habitación, ¿no, abuela? Con dos camitas Y aquí tú, abuela ¿No quieres a la cama de matrimonio? Otro armario Un baño Solo hay un baño, ¿no? Un baño Que como podéis comprobar tiene sus años Anda, sí, tenemos hasta gel y todo Bueno, 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 qué suerte Y secador de cuando la tata era joven ¿Os gusta? Que hemos visto lo más chulo del apartamento El comedor Vale La cocina Uf, mirad, con gas Con fuego de gas De este Una neverita pequeña Mis cosas ya todas tiras ahí Un sofá en el que no cogemos todos Y una mesa de seis El apartamento es de ocho Sí, abuela, pues te vas a perder la vista en esa televisión, ¿eh? Y esto, ¿qué es? ¡Guau! Está duro ¡Guau! Esta es la habitación más chuli Y por aquí Bueno, ahí tenemos una mesa Para sacar a la terraza Un tendedero Menos mal Ups Que se me cierra la cortina ¡Ay! Que no puede abrir yo Y aquí sí Está en la terracita Que podemos comer aquí O cenar ¡Qué gusto! Por Dios Parece que no Pero coge la mesa bien Y el patio Lo que os hemos enseñado antes Y ahí hay como un restaurante Discoteca, helados, no sé qué Muy chuli, muy chuli Y por allí no sé ni lo que hay, la verdad Parquen de clientes Pero vamos, que estamos en mitad del campo Ahí así casillas y eso Pero en mitad del campo Lo que sí Hemos tenido que pagar 5 euros Por cada sábana para la cama O sea Una eternidad más tarde ¿De verdad os vais a atrever a tiraros? Bueno, casi les da un coma etílico Esperándonos en la habitación a que saliéramos A ver Una ¡No! Me muero ¿Qué tal está? Congelada Ay, el otro por el tobogán Está helada, ¿no? Pues ala, disfruta, disfruta A ver Verás, verás Como me tenga que meter a por él, verás Sí, sí, mi amor Ay, Dios mío Chavalín Chavalín Ostras Uy Sí se ha quedado parado Ostras No sé que no me iba a parar ¿Qué tal, mi amor? Está congelada Tienes que dar un saltito, hijo ¡Uepa! ¡Mira! ¡Eva! 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 ¡Ostras! A ver Que se atreve Van a saltar Uy, los dos No, eso es un poco peligroso, cariño Uf Me da un poquito de miedo A ver Una No, pero tú primero y después Michelle, mi amor Es que así es peligroso Porque os caéis uno encima del otro A ver cómo saltáis Uy, la leche frita Pero mi vida Y si te haces daño en el bordillo Ay, 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 ay ¡Uf! Dios mío Bueno, yo lo máximo que voy a hacer Va a ser tumbarme en esta silla ¿Dónde? ¿Dónde ha caído? No sé dónde está ¡Aaah! Voy a repasar las uñas de los pies Que tengo unas pintadas y otras no O sea, a decirme la vida cómo va esto ¡Una, dos, y! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ostras! Bueno, aquí estoy Que me he quedado solita Un momento estoy haciendo las camas Y se han ido todos a comprar Al supermercado Que está a 15 minutos en coche De aquí La zona esta parece tranquila No, lo siento tranquila Porque, bueno, hay un montón de familias con niños Pero, pues eso Muy tranquilito todo Pues eso Que os cuento Que estoy preocupada No, preocupadísima con Eva No sé qué hacer Porque lleva Lleva ya un tiempo Bueno, un tiempo Es que no sé Lleva como un par de semanas Que está bien Y... Uy, pensaba que sonaba muy bien Pues eso Que está bien Y de repente ¡Uy! Que difícil hacer una cámara en una litera, ¿no? Pues eso Que está bien Y de repente Se pone a llorar El pobre mío Y empieza a quejarse De que le duelen los ojos De que le duelen los ojos De que se le ha metido algo en el ojo Pero no tiene nada Ni pestañas Porque al principio pensábamos Que como tiene las pestañas tan largas Pues sería que se le Que se le metían para adentro Pero es que no Porque me he estado fijando Y aparentemente No hay ninguna pestaña que le moleste Y... No sé si llevarle al médico Eh... Lo he estado atrasando por eso Pensando que eran Que eran las pestañas Pero es que no O sea Es que no No pueden ser las pestañas Y eso Estoy muy preocupada Porque no sé Qué le pasa A este pobre mío No sé si Yo qué sé Lo he comentado en Instagram Y pues que ahí voy subiendo Historias así Más actualizadas Y no sé Me han dicho varias cosas Me han dicho que a lo mejor Necesita gafas Que Kelly me ha dicho Que a su hijo Tiene alergia A los ácaros Y le empezaron Los síntomas Así Vamos que gracias A lo de los ojos Le han sabido Pues eso Lo de la alergia Eh... Yo qué sé De verdad No sé qué hacer Eso Se quería ir a comprar Se ha ido medio Con los ojos así El pobre Que los abre Y los cierra Todo el rotin Y dice Vamos a échame gotas Porque le estoy echando Lágrimas artificiales A ver si es que Que tiene los ojos secos Pero es que tampoco Tampoco le soluciona mucho O sea La alivia en el momento Pero No le soluciona mucho Por mucho rato Así que tengo al pobre mío Echándole gotas En los ojos Todo el rato Y... Pues eso Que no sé qué hacer Que estoy muy preocupadita Por mi niño A ver No creo que sea Nada grave Y es que tampoco Creo que sea Que tenga algo En el ojo metido Porque Normalmente le pasa En el ojo derecho Pero también le pasa En el izquierdo Entonces ¿Cómo va a tener Algo metido En los dos ojos? No sé Es... Es muy raro La verdad Así que Bueno Ya he hecho la cama de arriba Ahora me falta La de abajo Madre mía Recordadme Que no compré literas En mi vida Eh Porque esto es La muerte Para hacer una cama No me mate Madre de Dios Madre mía Entre la de arriba Que no se llega Y la de abajo Que no hay espacio Recordadme Que no compré Una litera En mi vida Ay Merneao Merneao Eh Bueno Bueno pues eso Que voy a aprovechar Que tengo un ratillo Todavía sola Estoy Muertiti Muertita Muertita Pues así Así estoy Que Madre mía Es que entre el viaje El pa' allá Pa' acá Que casi no he dormido Porque me acosté A las tontas A la maleta Pues esto como siempre Una cosa que no veas Madre mía Me han brotado ya Todas las pecas del mundo En cuanto han salido Los primeros rayos del sol Y nada Que voy a aprovechar Para ducharme Y cambiarme de ropa Para estar lista Para cuando llegue a Evan Llevarle al médico Y Y eso Eso os cuento Así terminamos el vídeo hoy Espero que Pues eso Que no se si le mandarán Algunas gotas O algo Pero es que pobrecito mío De verdad Lo está pasando fatal Con el tema de los Ojos Así que nada Me voy a dar una duchita rápida Y me lo llevaré al médico Y mañana os cuento Mañana O en el próximo vídeo Que no se si Los subiré seguidos O Uno lunes y otro miércoles O no se Pero Lunes y miércoles máximo Y si no me da tiempo Pues lunes y lunes Sorry Y que eso Que me quiero dar un pasito Por la mañana Para ver que hay por aquí Por la zona Que no hemos salido de aquí Y Y es mi cumple Que no se ni que voy a hacer La verdad Una tarta Unas velas Y poco más No se Como lleváis el tema De los cumpleaños Vosotras Y vosotros Si es que hay algún chico Por ahí O sea no se Como que según que Van pasando el tiempo Esto es como que Pierde emoción No No se Voy a ver si a la vuelta Lo celebro con algunas amigas Algo así Bueno Os voy contando Ojo Que me quedo super preocupadísima Por Por el tema de Pero bueno Vamos a disfrutar Porque además Él está super contento Y nada Que un besito muy fuerte Y que a ser felices Oh my baby Got me stepping at you So I'm crazy Why'd you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me